En la revolución y en uno que está al lado, se eligen los comités escolares de administración participativa. Es el primer paso, un presidente, tesorero, secretario, vocales, una contraloría, y son los que cuando se hace la asamblea, en una segunda ocasión, se determina la ruta de trabajo de la aplicación de los recursos que reciben. Este año, cada escuela se incrementaron los montos de 150 a 200 mil, de 200 a 250 mil, de 500 a 600 mil pesos. Y los montos no es arbitrario, sino aplica por el número de matrícula que se tiene. Se usa fundamentalmente para obra, pero también para infraestructura educativa, y hoy está en decisión de los padres de familia el horario extendido, y por lo tanto, la aplicación de estos recursos también, una parte de ellos, al tema de la alimentación de los chavitos, y el horario se extiende por obvias razones. Todo es organización de la comunidad, es un programa donde las tesoreras se tratan con mujeres, y eso ha permitido que se haga mucho más con menos recursos. Es una forma también de transferir la responsabilidad de la administración de recursos al propio pueblo. Inmediatamente que se desce el comité, la tesorera le abre una cuenta en el Banco del Bienestar, y empieza el flujo de recursos. Y hay una planeación. Bueno, el gobierno federal en el nuevo esquema de la Escuela Nueva Mexicana, o la Nueva Escuela Mexicana, fundamenta en cuatro ideas la educación. La relación con los maestros, que la tiene la CEP, a través de la CEP, con B, lo tenemos en los contenidos educativos, que por suerte ya se están mejorando, sobre todo el contenido del humanismo, que se había perdido por el modelo neoliberal que se ha impuesto, y dos programas que aplicamos en programas para el desarrollo, que es el de la Escuela Es Nuestra y el programa de Becas Benito Juárez, porque a estas escuelas hay toda una planeación.